Garnica, a las viejas, a las viejas Garnica No sé qué tengo en el alma, no sé qué tengo ahí de mí Que no puedo hallar la calma desde el día en que te vi Me privan de que te vea, de eso me podrán privar Privarme de que te quiera, no han podido ni podrán Dicen que no nos queremos porque no nos ven hablar Los ojos son nuestros labios para más disimular Suena violín barranqueño que los recuerdos me lleven Vení arriba de un consuelo violín de Pedro Caceret Quiero decir y no digo, ando sin decir diciendo Quiero querer y no puedo, ando sin querer queriendo Las estrellas en el cielo caminan de dos en dos Así caminan mis ojos, mi vida y por tras de vos Dos cosas hay en la vida que atormentan los sentidos Esperar y que no llegue querer y no ser querido Suena violín barranqueño que los recuerdos me lleven Vení arriba de un consuelo violín de Pedro Caceret ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!